¿Qué es el señor Abascal? Ya lo han hecho ustedes suficientemente, ya sabemos que tienen razón en algunas cosas, pero eso es muy fácil porque les ocurre a todos los gobiernos en todos los sitios del mundo. Hoy de lo que se trata es de examinarle a usted, señora Abascal, y siento decirle que va a sacar usted un suspenso rotundo, va a sacar un 1 sobre 10 aproximadamente. Esto realmente no tiene arreglo a corto plazo, pero espero que le sirva para retirarse y meditar una temporada, que es lo que de verdad le conviene a España. Debería repasar su tesis doctoral. En fin, yo estoy deseando que esta sesión acabe y que nos podamos dedicar a los presupuestos, a la reactivación económica y a la lucha contra la pandemia. Nada más. Gracias, señor Mazón. Tiene la palabra el señor García Danero.